Amigos, no me van a creer si hay algo nuevo para Nuevo León. ¡Ánimo, compadre! ¡Juntos! Vamos a sacar a la vieja política que miente y roba en nuestro gran estado. Es un buen comienzo, pero ¿y toda esta contaminación? Tenemos varias soluciones para eso, compadre. Empezando por ponerle unos filtros a la refinería de Cadereyte. ¡Juntos! ¡Vamos a construir un nuevo Nuevo León! ¡Llegó la hora de ponernos a jalar!